Música Que 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 pasa chavales? Aqui Furso Red, come on baby! Estamos hoy en un nuevo video y como veis puedo hablar del titulo Juegos de PS3, osea Juegos de Xbox 360 Ya se puede jugar perfectamente en teléfonos, smartphone, como Android y iOS Si, si, iOS también Antes de nada, decidir que sigues desesperando muchas cosas, ¿vale? Sigues desesperando cosas como la quinta parte de juegos de sitios del sistema propio Que aun no puede llegar, no es posible Don't fuck you possible! Y también estás esperando cositas como... Puff, como PlayerUnknown, ¿vale? Despacito, joder, despacito Que hay cosas como estas también, hay cosas como estas Y seguramente también estaréis esperando otra partecilla de... Los videos 3D, que yo creo que os gustó, ¿vale? Y tengo una cosita nueva así preparada, ¿vale? Que yo creo que va a gustar, que va a dar miedito Porque es una experiencia mas larga, ¿vale? Según la duración vista por mi ojo Así que bueno, sin enrollarme mucho más os diré ¿Os acordáis de esa aplicación que se llama GameCloud? Que, bueno, pues... La descargabas y tenías que estar en China para poder jugarla ¿Te acuerdas, verdad? Seguro que te acuerdas Seguro que la has tenido y te acuerdas Pues, notición Ya no hace falta estar en China Ya no hace falta tener... Estar en China, entre comillas, ¿vale? Ya no hace falta tener la VPN Esa aplicación que te... Que te simulaba que estabas o en China o en Estados Unidos O donde tú coño quisieras estar Ya no es necesario Ya no es necesario Ahora vamos a poder entrar en la aplicación Y o bien crearnos una cuenta O bien entrar como invitado Así que lo que voy a hacer hoy es mostraros esta aplicación Mostraros como entro sin estar en China ni nada, ¿vale? Ver como esta aplicación ya no está ni en chino ni nada Está en inglés Y probar un juego para que vosotros lo veáis Y no dudes Así que sin enrollarme más Me voy a callar un ratito Y vamos a la aplicación Ya está dando comienzo la aplicación, ¿vale? Aquí la tenemos Ya estamos aquí Ya es real Ya es fucking real Como veis, o sea, tengo la grabadora, ¿vale? Y no tengo nada más O sea, no tengo ninguno VPN en el inlado, ¿vale? Para que veáis O sea, y está completamente en inglés Como os decía antes Y bueno, pues claramente Pues lo que sigue siendo igual Es que... pues hay que pagar Hay que pagar por los juegos Salvo porque tienes el 3 for free ¿Vale? Que es... pues los juegos gratuitos que tienes, ¿vale? Y bueno, también tenemos Lo que son unas misioncitas, ¿vale? Que podemos completar Para que nos... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces full? ¿Qué haces? Tenemos unas misioncitas, ¿vale? Por decirlo así Por llamarlas de alguna manera Que podemos completar Que está aquí en home Joder Que mira, por cierto Yo tengo una completada Que no sé cuál es ¿Veis? Aquí tenemos, por ejemplo Los 30 minutos diarios Que hay que completar del juego Y yo tengo en este caso esta Que son 100 conchas Que es 2B Powerful 2 Que no sé qué es Porque será ni nada Pero... Me la quedo Me la quedo, claramente Me la quedo Luego podemos entrar en opciones ¿Vale? En shedding ¿Vale? Y podemos básicamente... O conectar nuestro gamepad Que es como... Se juega perfectamente O bien... Podemos editar nuestro gamepad Como yo lo tengo hecho Para mejor facilidad En manejabilidad Una vez dicho todo esto Vamos a ir a entrar a FreePlayal Ehhh... Y vamos a... Probar un juego ¿Vale? Como... Death Rising no puedo ¿Vale? O sea, ya lo tendría que comprar Porque ya he jugado mis 30 minutos Al Tomb Raider también he jugado mis 30 minutos Y quiere decir que el Tomb Raider Si estaba en japonés ¿Vale? El Death Rising 3 no Pero el Tomb Raider si Vamos a probar en este caso Jutscouse Ehhh... Que bueno... Tiene muy buenos gráficos ¿Vale? Y está muy guapo Le damos a Star Game Todo... Vamos a OK Y bueno pues ya Aquí me di a Star Y me carga ¿Vale? Me he dado cuenta que tenía los cascos muy bajos No había dado cuenta antes Bueno, en este caso Pues aquí te dice Bueno, pues lo del mando, ¿no? Los controlitos del mando Que lo suyo sería tener un mando, la verdad Que... Si no... Es un poquito bastante complicado de manejar La verdad Salvo que nuestro móvil tenga botones arriba Le vamos a continuar Esto también claramente dependerá De tu conexión wifi Ahora la conexión wifi es importante Que sea potente Pero la verdad es que a mi jugar con estos gráficos en móvil Mmm... Me ha flipado muchísimo En serio Nunca he grabado Eh... Con la aplicación O sea... No sé cómo irá Yo creo que no tiene pinta de ir muy bien con la aplicación grabando Lo dudo bastante, la verdad Pero ahí como veis Se ha empezado mi tiempo, ¿vale? Son 29 minutos Vale, next time O sea, se me ha olvidado Creo que le tengo que dar a Star o algo Vale, ahora, ok Ok, ok Mira, en este caso, ¿veis? Este juego está en japonés Fijaos En este caso, sí Vale, chicos No tiene pinta de que me vaya a ir muy bien, ¿vale? O sea... No tiene pinta, la verdad ¿Podemos saltarlo? ¿En casualidad? ¿Para ir más en grano? ¿Y esto ya lo tiene un juego? Sí Creo que sí, ¿no? ¿No es por ahí preocupado por saltar? Sí Vale, vale, para jugar, ¿vale? Para que veáis ya... Que se juega el pelo y se juega perfecto Vale, ya estamos jugando Ya estamos jugando Ya estamos jugando Bueno, me he decidido a probarlo... Con otro juego, ¿de acuerdo? Porque... Básicamente... No sé... No sé qué coño había que hacer en ese juego, ¿vale? Lo he estado jugando varias veces Y... Y no he encontrado una salida No he encontrado nada que hacer, entonces... Mmm... El español me hubiera ayudado un poquito, pero bueno No pasa nada ¿Habéis visto que, coño? Pues jugar se... Se jugaba de puta madre, pero bueno Quiero... Quiero enseñaros más Porque no... Si no me quedo contento yo No os quedéis contentos vosotros, yo lo sé Entonces... Voy a darle mucha caña a este A ver qué pasa con esta... Next time, venga Empezamos ya con el tiempo 29... No me gusta que se escuche así Porque cuando se escucha así significa Que el wifi... No es el wifi, es que está grabando y tal, ¿no? Pero... No me gusta, no me gusta No, 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 no... No me sienta bien, no me sienta bien No me sienta bien Vale... Ya estamos aquí en el... En lo que es ya la... La lucha Y... Madre mía, por dios, cómo mola esto, tío Ya os digo O sea, me jode muchísimo el sonido Por... Por el que esté grabando El que esté grabando Que se vea así, se oiga así En serio Es una puta mierda, de verdad O sea, no me... Me encantaría que... Que se escuchasen condiciones Y se vieran condiciones Vale, toma, para ti Toma, para ti ¡Muerto! Ah, pues no, está vivo, hijo de puta Vale, vale, vale Madre mía, me pasaría ahora jugando a esto Vale, me pasaría ahora jugando a esto Si los escuchan así, ¿vale? O sea... Yo así no puedo jugar a un juego En serio Cosa que jugaré cuando deje de grabar Claramente, o sea... RB ¿Eh? Ah, vale... Uh... Vamos, vamos, vamos Chis... Dale, coño, dale, dale, dale Cosa de tu madre Eh, ¿qué ha pasado? Ah, vale, vale Aquí me está explicando cositas, ¿sabes? Que no consigo entender Porque está en fucking habón Así que... Claramente, pues... Pero bueno, chavales Creo que ya me queda poquito para enseñaros ¿No? No creo que se te hagan enseñar más Bueno, espero que te haya gustado mucho ¿Has visto? ¿Eh? Como estoy de un sitio Estoy en otro, realmente en el transporte No, bueno, venga, va Espero que te haya gustado mucho, en serio Hay una cosa que no he dicho en el principio, os he olvidado Pero si he llegado al final del vídeo, me lo escucharás ahora Y es que no solo son juegos de 360, de Xbox 360 Sino que también son Xbox Son de Xbox One, ¿vale? Como por ejemplo, FIFA 17 Que te viene con el motor Frostbite, ¿vale? Y jugarás con gráficos totales De Xbox One, ¿vale? Salvo que otros juegos haya también, ¿vale? Que se podrá jugar Así que bueno, si te ha gustado mucho, ya sabes lo que tienes que hacer Darle muchísimo apoyo a este vídeo, suscríbete y activa la campanita Para que te lleguen mis notificaciones y cada vez que suba Claramente te diga ¡Pim! Full ha subido ¡Full ha subido! A verlo, a verlo, a verlo Y lo veis, así que nada Un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte Nos vemos en el próximo vídeo directo que haga ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.